En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santificanos en la verdad. Aleluya, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, si fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás, claro, para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, un evangelio interesante para un viernes, para este viernes. Y es interesante porque yo creo que nos cansamos de juzgar. A veces somos muy duros juzgando al otro, mirando el error del otro, la equivocación del otro. A veces somos muy duros cuestionando al gobierno, a los deportistas, a los trabajadores. Cuestionamos nuestros jefes, nuestros empleados. Cuestionamos tantas realidades. ¿Yo qué estoy haciendo para el cambio? Yo juzgo cuando tengo rabia. Juzgo cuando me considero mejor o superior que los demás. Por eso cuidado, porque no está el discípulo por encima del maestro. Tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a ser maestros del amor, maestros de la fe, maestros de la esperanza. Y tenemos que aprender a enseñar la fe, el amor, la esperanza. Ser maestros, pero también ser discípulos. Si aprendemos el amor, enseñemos a amar. Si aprendemos realidades que van en contra del amor, enseñemos a amar. No es ojo por ojo, no. Es sacando la viga que llevamos en nuestro corazón también. Recordemos por allá hace unos domingos que nos decía, no es impuro lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro. Hermanos, de afuera nos pueden venir muchas propuestas y podemos juzgar a los demás porque no pecan igual que nosotros o porque no actúan igual que nosotros. Y quien soy yo para ser árbitro, nos dirá Jesús. No, hermano, hoy lo que nos está pidiendo el Señor es, saquemos la viga del odio, de la indiferencia, del rencor. Saquemos de nuestro corazón y de nuestra mirada la viga del orgullo, del egoísmo. Saquemos de nuestro ojo la viga que no nos deja ver la caridad y ser caritativos, compasivos y misericordiosos. No seamos hipócritas porque a veces somos de Biblia debajo del brazo y predicando y con todos los versículos bíblicos que me sé, pero tampoco soy compasivo y misericordioso con el que se equivocó, con el que peca, con el que hace daño. Hermanos, la tarea de todos los días es ser, hermanos, ser amigos, ser en el camino, seguidores y modelos de Jesús. Y hoy yo los invito con este hermoso Salmo número 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Dile tú y yo al Señor, tú eres mi Dios, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Que mi suerte, mi jornada, mi vida esté en tus manos, Señor, siempre. Ayúdame a ser dócil, ayúdame a entender al otro, amar al otro con sus defectos, con sus debilidades. Ayúdame, Señor, a ser un verdadero cristiano. Y lo logro cuando tengo siempre presente al Señor, porque con Él a mi derecha, en mi vida, en mi corazón, no vacilaré, sino que por el contrario, venceré, te haré feliz y seré feliz. Que el Señor hoy nos dé esa gracia, que el Señor nos haga recordar que en Él sobreabunda la caridad, la fe y el amor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que hoy viernes y este fin de semana, sobreabunda la gracia en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y en los proyectos de tu corazón. Amén. Ha venido el Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ha venido el Señor A traernos la paz Ha venido el Señor Y en nosotros está Solo tú eres mi Dios Mi Señor, mi heredad Solo tú eres mi Dios Mi confianza en ti está La bendición de Dios Que es amor, alegría, fe y esperanza Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompaña siempre Madre de los creyentes Que siempre fuiste fiel Danos tu confianza 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 Pasaste por el mundo En medio de tinieblas Sufriendo a cada paso La noche de la fe Sintiendo cada vida Sintiendo cada día